Les vamos a hablar de una parroquia, como es la parroquia de Santiago de Medina del Campo. El motivo, porque están inmersos en plena campaña para llevar a cabo unos servicios para la calefacción y la iluminación del templo. Esta noche nos acompaña el párroco, nos acompaña Álvaro de la Riva. Don Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Javier, nuevamente. Estamos hablando de unas mejoras tanto en la iluminación como en calefacción. ¿Por qué? ¿Cómo se encuentra ahora mismo la iglesia para llegar a este punto? Bueno, pues el proyecto se llama Proyecto Mejoras. No se va a acometer una estructuración enorme, sino que son unas mejoras en la calefacción y la iluminación. Desde el año 2011, yo creo que fueron la muestra de las Edades del Hombre, con las dos sedes, Medina del Campo y Medina de Río Seco. Ahí la Fundación de las Edades del Hombre debió hacer alguna mejora en cuanto a pintura y algo de la iluminación, por lo menos en cuanto a la potencia de la luz del templo. Pero nos hemos dado cuenta de que se ha quedado no solamente corto, sino obsoleto. Debe haber poca potencia contratada, la iluminación es de halogenuro, con el consumo que tiene, y no solamente el consumo, sino los inconvenientes. Se va la luz y luego hay que esperar diez minutos a que se vuelvan a encender los focos. Y en cuanto a la calefacción, en el momento en que se puso la calefacción en la parroquia de Santiago, que no sé ahora mismo cuándo fue, se abrió una zanja central que ocupa solamente hasta la mitad del pasillo, lo cual se queda muy escaso en los días fríos. Y en cuanto a mejoras es simplemente poner en los laterales un sistema de calefacción de aire caliente que se llama Falcoil, que el encendido es instantáneo, además la temperatura sube con mucha más facilidad, sube más pronto que con el anterior sistema. Y básicamente es eso, poner en cuanto a iluminación, serán varias fases porque es un proyecto costoso y largo, la iluminación LED, que es lo que ahora se está poniendo en casi todos los templos, primero por consumo, después por comodidad, y tercero en cuanto a que no estropea la policromía de los retablos, ni de las imágenes, ni de las tallas. Yo me imagino que habrá un presupuesto. ¿A cuántas tiendas, más o menos, lo que esté empezado a invertir en el templo, en la iglesia? Bueno, de momento no barajamos más que un presupuesto, es el primero que nos han ofrecido. No nos ha dado tan poco tiempo a barajar más presupuestos ni a pedir más presupuestos. Esto surgió hace escasas cuatro o cinco semanas y hasta el momento solamente tenemos un presupuesto. No sé si me atrevería tampoco a decir la cuantía, porque es elevada, pero se puede hacer, yo creo que se puede hacer. Se puede hacer siempre y cuando los feligreses colaboren. Bueno, ¿a quién han pedido ayuda? ¿A los feligreses? ¿A las instituciones? ¿A las obispado? ¿Cómo funciona esto? Nada. Hemos sido, decirlo así, queda un poco feo, pero como al margen. He sido una obra en una casa, de mejoras en una casa. Yo he ido intuyendo a lo largo de las últimas semanas que en la parroquia, entre los parroquianos, hay interés, hay entusiasmo, hay deseo de formar comunidad, que al final esa es la intención de una iglesia. Una iglesia tiene que ser una casa entre las casas y una familia entre las familias. Y el domingo de la palabra, que es uno de los domingos de hace un mes y medio que se celebran en la iglesia, yo me di cuenta que hacía un frío terrible. Y en ese momento fue cuando yo me tiré de la moto, así lo dije en Onda Cero. Me tiré de la moto y dije que para poder escuchar, acoger la palabra de Dios, se necesita buena megafonía, que eso de momento lo tenemos, gracias a Dios. Pero luego también calidez, cierta calidez. Y bueno, por ahí fue. Yo lo dije, lo propuse así. ¿Qué os parece si iniciamos un proyecto de mejoras, donde las colectas, aquellas que no sean imperadas, es decir, impuestas que estén destinadas a algunos fines como Manos Unidas, Cáritas, primer domingo de cada mes, óvulo de San Pedro, colecta para el Santo Padre, los santos lugares el Viernes Santo. Destinamos las colectas de los domingos a este proyecto. La gente respondió que sí y yo lo recogí y es lo que estamos haciendo. ¿Y se notó esa primera colecta que aumentó más que en otras ocasiones o no? Se han ido notando las colectas, sí. Después también ha habido alguna aportación a nivel particular bastante generosa. Y luego hay otra aportación que no me dejan decir de quién, pero de unas excelentes vecinas y parroquianas que también se sienten muy parroquia y quieren contribuir con el proyecto de la comunidad porque ellas también perciben que la comunidad parroquial se está vivificando, está habiendo como cierta vida dentro de la comunidad de Santiago. Y falta un empujoncillo creo que por parte de la cofradía. Creo que la banda de cornetas también va a colaborar llevando a cabo un concierto benéfico, a beneficio de reparación de lo que estamos comentando, de luz y de la calefacción. Eso es, el domingo 20 de marzo, la banda de cornetas de la cofradía de la Tela de la Columna ofrece como yo creo que todos los años o prácticamente todos los años un concierto, un certamen de marchas de Semana Santa y este año quieren que vaya destinada la aportación voluntaria porque no se va a pedir entrada, simplemente se va a poner allí un cajón a la entrada del templo para que aquellos que lo deseen puedan aportar un donativo que vaya destinado a esta causa. Ya dije la primera vez que estuve aquí que entre la cofradía de la Tela de la Columna y la parroquia había como una comunión bastante buena, hay una sinergia ahí bastante estupenda. Trabajamos muy bien en común, el Belén lo montan ellos, hay siempre alguna persona implicada de una forma más intensa en la parroquia y a ellos se les ha ocurrido que este concierto del domingo 20 de marzo puedan aportar su granito de arena con la que es su casa también. Allí no solamente están sus tallas albergadas sino que también hay cofrades que se acercan a la parroquia porque por afinidad se quieren casar allí o bautizar a sus hijos, es también su casa, es lo que entra dentro de lo común que quieran participar de este proyecto de la que es su propia estructura. De momento está dando sus frutos lo recaudado, ya tal y como va a las marchas que va esa recaudación, ¿se va a conseguir ese proyecto o no? No es ser optimista ni iluso, pero yo creo que sí. Sí, no estamos viendo un ascenso en las arcas, que hay que hablar así, tampoco exagerado, pero la gente se ve interés y inquietud y se ve las celebraciones del domingo. En las celebraciones del domingo hay una afluencia bastante buena. En el saludo final, la despedida que mantengo después con la gente a la puerta de la iglesia para desearles buena semana y buen domingo, pues se ve trato muy cercano y eso se percibe en el mirar de ojos. Es un diálogo que tengo yo con los parroquianos de la misa del domingo estupendo. Se ha notado que cada vez son más las personas que acuden a la misa del domingo, ¿no? Bueno, no sé si más. Yo, desde que llegué, me prohibí contar, pero se ve una comunidad muy buena. Yo me imagino que usted no lo quiere decir públicamente, pero es verdad que ha aumentado, está aumentando las personas que participan cada semana en la Eucaristía. Esto es notable y notorio, ¿no? Uno va allí y lo ve. Bueno, hay que entender algo. El primer año es el primer año que decimos de catar el melón. O sea, cuando llega un sacerdote, un párroco nuevo, pues hasta que no pasa todo un ciclo litúrgico, pues la gente está como con cierta inquietud a ver cómo es, cómo responde, cómo realiza, qué hace, cómo son los montajes, cómo se desenvuelve, cómo se acerca. Y yo creo que es lo que está sucediendo ahora. La gente se va aproximando por el boca a boca porque tienen interés, inquietud, pero yo creo que debajo de eso hay otra intención, otro anhelo que yo creo que es lo más importante y lo más bueno que es el deseo de la gente de vivir la fe, de tener respuestas, de consolidar lo que es su comunidad, de poder celebrar allí los sacramentos cuando se dé ocasión, porque no es igual que el párroco tenga que celebrar, por ejemplo, un funeral de alguien a quien no conoce, que de alguien que es un miembro perteneciente a la comunidad, con quien ha sido dialogándote, ha sido viendo los domingos, en la Pascua de la Semana. Y yo creo que la gente busca eso, busca una relación real con la Iglesia, con la parroquia. No sé si con la Iglesia o con la parroquia, porque a veces... ¿Cuánto tiempo lleva ya al frente de la parroquia? Pues yo tomé posesión el primer domingo de octubre públicamente, pero con el nombramiento, el título, desde septiembre, mediados de agosto prácticamente, aunque ya unas semanas antes tuve que sustituir a don Fermín, pero de forma oficial, pues vamos a decir que el primer domingo de octubre. Me imagino que todavía no habrá oficiado ninguna boda, me imagino, ¿no? Sí, yo me estrené con una boda, que tenía que celebrar don Fermín, fue cuando don Fermín se rompió el hombro, y ese primer sábado que yo me incorporé a la parroquia, todavía sin cargo, celebré una boda. Me imagino que pocas novedades, ¿no se va a introducir en la boda? No, bueno, el rito del matrimonio es lo que es, y más una boda de esas características que yo no había mantenido relación con los cónyuges, no había hecho el expediente matrimonial, ahora ya es otra cosa, ya se van acercando a hacer el expediente matrimonial contigo, se mantiene un diálogo, ya es diferente. Si sugieren, por ejemplo, los novios introducir, no sé, pues que haya música dentro de la iglesia, todas esas cosas, ¿es que se mantienen o no? Sí, claro. Es decir, que quieren que vaya ahí, por ejemplo, no sé, pues un cuarteto a tocar unos violines, ahí, por ejemplo, o... Sí, yo creo que siempre que esté dentro de la normalidad, o de lo que la iglesia tiene como normal, que no sea algo, pues, extravagante, que no sea una música, no creo que nadie tampoco te pida, me apetece una, en este momento, que suene a CDC, yo creo que las marchas que suelen elegir y la música que suelen elegir va acorde al momento, ahí no hay normalmente problema. Si no, que fuese una banda de rock, pero a lo mejor hay que decir, bueno, hombre, una banda de rock, pero aquí hay que tocar el Ave María, ¿no? Que es lo que toca, el Ave María, no... Bueno, si la banda de rock toca el Ave María, yo creo que no hay problema. O sea que, y en cuestión de funciones, ¿sigue dando ahí, pues, en este caso, el pésame a los familiares? Sí, es algo que se ha intentado como situar un poco dentro del momento que estamos, digamos, del COVID, pero yo creo que al final uno ahí cede y echa un paso atrás y no puede tampoco ni prohibirlo ni reestructurarlo, porque en un momento de pesar como ese, por mucho que la digas a la gente que mantenga cierta distancia, ¿quién no necesita un abrazo, un apretón de manos? No, se anuncia después del funeral, pues, la familia recibirá el pésame, lo hará de la siguiente forma, a una distancia prudencial, pero llega un momento en el que la familia lo necesita y los asistentes también. Yo recuerdo hace años que era habitual salir fuera de lo que era el templo de la iglesia a recibir el pésame, pero últimamente vemos cómo es a pie del altar donde se recibe el pésame. Sí, en unos pueblos es en el primer banco, en otras comunidades al pie del altar. Hombre, hay que entender que, entre otras cosas, los tanatorios fueron creados para ese momento, para que la gente pudiera acompañarse en el sentimiento. Ahí sí, en el tanatorio hay un acompañamiento, estás un tiempo donde estás de forma distendida con ellos, no es una celebración litúrgica, como puede ser un funeral, pero, aún así, no creo que es que se confunda. Es, a lo mejor, necesariamente confundible la una cosa con la otra, el tanatorio, con la iglesia, tiene que formar un uno, acompañas en el dolor desde el diálogo, y en la iglesia, en el templo, acompañas en el dolor desde el silencio y la escucha de la palabra de Dios, donde se nos habla de la muerte como misterio, que nos sobrepasa, que también es una llamada propia. O sea, son dos acompañamientos distintos, pero que forman parte de un mismo acompañamiento que pretende ser un consuelo. El próximo miércoles, ya es cuando comienza la cuaresma, va a ser la primera cuaresma de don Álvaro de la Riva, al frente de la parroquia de Santiago. ¿Qué expectativas tiene de cara al comienzo de la cuaresma, finalizará con Semana Santa, su primera Semana Santa? ¿Qué expectativas tiene? En el periodo cuaresma, Semana Santa, aparte del horario que hay que hacer ahí álgebra, para cuadrarlo con todas las comunidades parroquiales, y no sé tampoco hasta dónde llegaré, ahí estoy como muy dispuesto a dejarme ayudar y dejarme hacer por quienes son unos expertos en la celebración y en la participación de la cuaresma de la Semana Santa, que es, en este caso, la cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la columna. Yo, desde el miércoles de ceniza, prometo estorbar lo menos posible a la cofradía, y en esa comunión que hay, en ese trabajo conjunto, pues que nos vayamos ayudándonos a otros. Es la primera cuaresma, primer miércoles de ceniza en Santiago del Real. En cuanto a celebración litúrgica, es como es, no hay otra opción. Tampoco tengo preparado de momento nada, no me he sentado a escribir, pero sí que estoy dispuesto a contar mucho con ellos y que ellos cuenten la medida de lo que necesiten conmigo, y a dejar hacer, no solamente por la cofradía, sino también por esos miembros activos de la comunidad que llevan ya muchos años de trabajo conjunto con el párroco, y son quienes mejor te van orientando. Pero tengo ilusión, tengo ganas de Semana Santa. Parece mentira que un cura diga que tiene ganas de Semana Santa, porque es un tiempo en el que a veces las cofradías nos ponen los pelos de punta. Pero tengo ganas de Semana Santa, de ver cómo lo hacen, de escuchar las marchas procesionales, de ver las salidas, de disfrutar los montajes, de todo lo que hacen. Pues yo no sé si será lo mismo cuando finaliza la Semana Santa, después de tanta procesión y tanto acompañamiento a los pasos, ¿no? Bueno, conociendo a los que conforman la Junta de Gobierno, yo creo que sí. Ellos me aguantan a mí, por así decirlo, todas las semanas, y yo voy a acompañarlos durante esos días que son sus días centrales, cómo no. El miércoles de ceniza me imagino que habrán imposición, como siempre, ¿no? No sé si el año pasado, debido a la situación sanitaria, hubo imposición. Sí, no sé en la parroquia de Santiago cómo lo harían. Yo, en Pozal de Gallinas, por ejemplo, que es lo que tengo como referente, sí que tuve la celebración con la imposición de la ceniza, y después mantuve un tiempo de un par de horas para que aquellos que no hubieran podido llegar a la celebración de la Eucaristía pudiesen recibir también la ceniza. No sé si en Santiago este año va a ser posible hacerlo así. A lo mejor sí que puedo estar después una hora con el templo abierto, una música apropiada, un ambiente propicio, para que aquellos que se acerquen como signo, señal penitencial, de deseo, de conversión, puedan recibir la imposición de la ceniza, aunque sea fuera de la celebración de la Eucaristía. Bueno, pues cuando menos, el próximo miércoles tendremos toda la cita con todas las iglesias de Medina, los que correspondan a Santiago el Real. ¿A qué hora es la Eucaristía? A las 7 de la tarde, es en el horario de celebración habitual. Hemos querido comenzar la entrevista hablando de una campaña que se lleva ya a cabo desde la Iglesia. ¿Cómo más podemos potenciar esa campaña? ¿De qué forma? De momento tenemos lo que es la recogida, la colecta de todas las semanas, la banda que va a tocar unas marchas. ¿De qué más se puede llevar a cabo? ¿Cómo se puede arreglar más fondos? Estamos a la espera de que la entidad bancaria con la que trabajamos nos facilite un número de visum. Entonces, sí que será a lo mejor más fácil llegar a más personas. Pero después también, la Conferencia Episcopal tiene desde hace ya un par de años, al menos, un portal que es www.donoamiiglesia.es. Entrando en ese portal, tú seleccionas el código postal de la ciudad donde vives y después, dentro del código postal, el nombre de la parroquia a donde quieres que vaya destinado tu donativo. Si quieres que sea mensual, semanal, trimestral o anual y la cantidad. Y automáticamente, en eso que se llama el cepillo electrónico, se hace la aportación. Y después también vamos a sacar unos formularios de suscripción parroquial para que los parroquianos que deseen hacer una aportación periódica, puntual o sistemática, puedan hacerlo a través de su banco mediante domicilación bancaria. Tengo la sensación de que la Iglesia se está adaptando a las nuevas tecnologías, ebizun, todo lo que tiene que ver con esas nuevas tecnologías, pues está presente. Parece que a lo mejor muchas veces dicen, es que la Iglesia tiene que dar un paso más, pues nos va dando poquito a poco. Sí. Bueno, hay cosas inamovibles porque tampoco nos pertenecen a los curas, ni a los obispos, ni al Papa. El depósito de la fe, que es lo que nosotros estamos llamados a custodiar y a guardar, es lo que es. Pero después, en cuanto a las formas, sí que es verdad que queremos hacer un movimiento de aproximación hacia la gente. Desde el año 2021-2023, todas las parroquias del mundo estamos viviendo un sínodo sobre la sinodalidad, donde los tres puntos que se quieren trabajar es la comunión, la participación y la misión. La Iglesia ni se sostiene, ni funciona, ni se alienta, ni se acompaña por sí sola, sino que es en la comunión entre los pastores y los fieles, los que llevan adelante la tarea tanto de evangelización como de mejoras, como de la labor social y caritativa. Por eso es un deseo de salir hacia afuera, no para que la gente entre hacia adentro, que a veces tenemos un poco esa sensación, sí, la Iglesia dice que da medio paso hacia adelante para ver cuánto se es capaz de pescar y meter hacia adentro. No, nos interesa de verdad escuchar a la gente, sus inquietudes, sus necesidades y qué esperan de la Iglesia, y hasta el año 2023 estamos en ese momento en el que yo aprovecho, invito a la gente a que participen en esta escucha que la Iglesia quiere tener sobre su necesidad, su deseo. No sé si ha hablado con el resto de párrocos de Medina sobre esta campaña, ¿le han dicho algo o no? ¿Le han apoyado, le han animado o le han quitado la idea? ¿Cómo te vas a embarcar, Álvaro, en esta campaña? No, bueno, los sacerdotes de Medina no nos desanimamos nunca, estamos al contrario, para animarnos en todo. Es verdad que no lo he hablado ni lo he expuesto así de una forma explícita en ninguna de las reuniones ni de los encuentros, pero en el diálogo personal, sobre todo con la parroquia de Santiago, trabaja bastante en conjunto, sobre todo en este tema de la sinodalidad, con la parroquia de San Miguel, con Chema y con Don Jesús. Ellos sí que saben este proyecto de qué va, y en ningún momento, yo, para mí, tanto Chema como especialmente Jesús Cartón, que es un poco el decano de los sacerdotes de Medina, y el sacerdote que más experiencia tiene en esta tierra, me acompañan muchísimo y me ayudan en todo lo que pueden. O sea, son para mí como una especie de hermanos mayores, por no decir padres. De seguir así, ¿cuándo cree que se podrá llevar a cabo lo que es la remodelación de la iluminación y de la calefacción? ¿A este ritmo que va de recaudar fondos? ¿Cuándo se podrá conseguir? ¿En unos meses? ¿En un año? Ahora, yo me gustaría que, de cara al invierno que viene, estuviera ya, al menos, la parte de la calefacción. Aunque para la iluminación tuviéramos que esperar un poco más. A lo mejor tenemos más facilidad en empezar la obra de iluminación, porque es algo que ya se lleva planteando desde hace un tiempo. Incluso hay material ya comprado y guardado para poder poner en las capillas laterales unas pantallas de iluminación LED. A lo mejor eso se podría ir haciendo ya, no lo sé. Pero a mí me gustaría que, en cuanto a la calefacción, las mejoras se notasen ya de cara al invierno que viene. Ojalá. Tengo la sensación que va a ser un éxodo de peregrinación de todos los medinenses a ver la iglesia cuando esté iluminada las capillas y todo. Bueno, entonces serán ellos los que iluminen a la iglesia. Ojalá, ojalá. Don Álvaro, muchísimas gracias. Hemos querido conocernos la campaña que se lleva a cabo desde la iglesia de Santiago. Y es que, bueno, pues necesario es la calefacción, sobre todo de la mitad de lo que es la nave, hacia el final, que es donde más frío puede provocar a los asistentes y sobre todo esa iluminación que, después de 11 o 12 años, con la sedad del hombre, no se ha vuelto a tocar nada y parece que es necesario. Es necesario. Es un templo, yo creo, que coincidimos bello en Medina. Y muchas veces, además de bello, muy desconocido. Los sábados por la mañana, que yo estoy allí en el despacho trabajando, se acerca mucha gente de fuera de nuestro territorio y se quedan impactados con la iglesia. La verdad es que es una joya dentro de Medina, a veces desconocida. Yo a veces que tengo una especie como de debate sobre la iglesia, porque hace unos años que se eliminó lo que eran las rejas, las rejas de la iglesia, y unos están a favor, otros en contra. ¿Qué opinión tiene usted sobre unas rejas en una iglesia? No sé si la ha conocido usted o no, es lo que se para precisamente. Hombre, no era una separación como la que puede haber en la colegiata, que es el mazacote del coro en el centro, sino que era una reja que permitía perfectamente la visibilidad. Las rejas se quitaron para la muestra de las edades del hombre. Están desmontadas y están guardadas en la parroquia. O sea, que se podrían poner en cualquier momento. No sé si es la prioridad y no sé si es el deseo de la gente. No sé si la gente lo entiende bien, y más en un momento como este, que les volvamos a poner como una especie de celosía o jaula entre medias que separe la zona del presbiterio de la zona de los fieles. Yo estoy de paso, creo, y ahí haría lo que la gente quisiera, lo que la mayoría de la gente demandara. Yo no tendría problema, ni sería un inconveniente, ni sería tampoco... No, es indiferente. O sea, que incluso si la ecuación no requiere, ¿se puede llegar otra vez a poner las rejas? Sí, claro, están bien custodiadas. Yo pensaba que no han desaparecido por completo, o sea, que están... No, no, no pueden desaparecer. Santiago es una parroquia de bien de interés cultural y todo lo que respecta al patrimonio de la parroquia, nada puede desaparecer por desaparecer. O sea, si se desmonta en un momento concreto hay que custodiarlo por si el día de mañana te vuelven a exigir su montaje. Por eso, todos los elementos que se pongan, esas dos rampas de subida del presbiterio, tienen que ser elementos móviles, porque en cualquier momento se pueden decir esto no es perteneciente a la estructura del templo, hay que eliminarlo. Pues yo creo que me parece bien, me parece bien esa actitud de que cada cosa tenga su sitio y por lo menos, bueno, si se arriesga algún día, se decide que se coloque. Don Álvaro, muchísimas gracias y suerte en esta campaña. Muchísimas gracias a ti, Javier, por hacerte eco de esta comunidad una vez más. Gracias.